En esta quinta edición de Recargando tenemos uno de los juegos de RPG más relevantes de los últimos años, The Elder Scrolls V, Skyrim. Este título es de Bethesda y como lo dice su nombre, es el quinto de la serie, después de The Elder Scrolls IV, Oblivion. Es un open world o mundo abierto con un protagonista casi completamente personalizable y las misiones y opciones parecen inagotables mientras se juega. Puedo decir con toda seguridad que llevo más de 100 horas de gameplay y todavía no me aburren y se me han acabado las cosas que hacer. Encontrar un momento específico que sea el mejor en Skyrim es complicado, porque la historia puede ser alterada dependiendo de las decisiones que tome cada jugador. Y como si fuera poco, la verdad casi todo es impresionante, desde los gráficos hasta la trama. Hay varios errores muy desesperantes, como el célebre hecho de que si una flecha se queda atorada en tu cuerpo, otro arquero tiene que dispararte para que desaparezca. Pero fuera de eso, el juego es excelente. Lo siguiente puede arruinar unas pocas de las muchísimas escenas de Skyrim, pero siempre hay que advertir. Spoiler alert. Uno de los mejores momentos parte de la misión principal es el viaje a The Throat of the World. Para entrar en contexto, esto sucede casi al inicio y antes de hacer ese viaje hay que visitar la ciudad de Whiterun, donde el jugador derrota a un dragón y por primera vez absorbe su alma. Ahí, el gobernante de la ciudad le concede un título nobiliario al Dragonborn, que es como comienzan a llamar todos al jugador por su extraña habilidad. Y después del incidente, es convocado por las voces de los sabios Greybeards a la cima de la montaña más alta de Skyrim. De ahí el jugador puede seguir explorando como le dé la gana, pero si hace caso al llamado de los ancianos, se aventura en uno de los primeros recorridos largos que tendrá que hacer en Skyrim. Para completar el viaje y reunirse con los Greybeards en su templo de High Hrothgar, hay que caminar o montar desde Whiterun hasta el pueblo de Ivarstead, y de ahí hay que escalar una montaña nevada al estilo de un viaje espiritual que culmina en una visita a los monjes tibetanos, quienes podrían estar representados por los Greybeards. El camino es peligroso, como todo en Skyrim, y uno se topa con lobos, ladrones y hasta un yeti. Los escalones helados y resbalosos que hay que subir son supuestamente 7000, un camino pesado para un simple mortal, pero afortunadamente el personaje del jugador no lo es. La primera vez que yo hice este recorrido la verdad me perdí varias veces en el camino, y tuve que huir en pánico del yeti para que no me matara. Una vez arriba, el trayecto vale la pena, el templo es oscuro, gigante y elaborado, y los Greybeards son unos místicos y paternales ancianitos que viven en reclusión y casi no hablan por el enorme poder de sus voces. Ahí, ellos le revelan al Dragonborn que tiene el poder de hablar como los dragones, y que su habilidad es un regalo muy raro de los dioses que ellos no poseen. Los Greybeards se vuelven como tutores del Dragonborn y lo enseñan a usar su potente y peligrosa voz para lanzar fuego, desarmar enemigos y volverse indestructible por unos segundos, entre otras muchas cosas. Ahí es cuando el jugador se da cuenta del verdadero poder y relevancia que tiene su personaje. Este es el final de Recargando, pero el próximo jueves regresaremos con lo mejor de otro videojuego. Skyrim es un título con cientos de posibilidades e historias. ¿Cuál es su favorita? Skyrim es un título con cientos de posibilidades e historias. Skyrim es un título con cientos de posibilidades e historias. Skyrim es un título con cientos de posibilidades e historias. Skyrim es un título con cientos de posibilidades e historias. Skyrim es un título con cientos de posibilidades. 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 ¡Gracias!